En los vídeos anteriores hemos estado viendo las relaciones de pertenencia, inclusión e igualdad entre conjuntos y las correspondientes reglas en LEA, tanto de introducción como eliminación. En este vamos a empezar con las operaciones entre conjuntos y la primera operación que vamos a considerar es la intersección. Y vamos a demostrar la regla de introducción de la intersección. Es decir, vamos a demostrar que si X pertenece a A y X pertenece a B, entonces X también pertenece a la intersección de A y B. Bueno, aquí la primera vez que aparece la intersección se puede escribir como enlate, cap, o bien, si me pongo encima, le doy control C, control K, bueno, pues aquí hay forma de escribirlo, con barra cap, con barra intersección o con barra I, que es la más corta de todo. Bien, importamos la librería de conjuntos, declaro que U va a ser una variable de tipo y que A y B son variables que van a representar conjuntos cuyos elementos son del tipo y X va a ser una variable también sobre U, sobre los elementos de U. Abrimos el espacio de nombre de conjuntos para abreviar la escritura y no tener que poner el prefijo de conjuntos. Y lo primero que vamos a mostrar es cómo entiende, lean, que X pertenece a la intersección de A y B. Si le digo que reduzca esa expresión, observamos abajo que lo que me está escribiendo es AX y BX, es decir, la intersección ha desaparecido y lo que aparece es una conjunción. Y como vimos anteriormente, X pertenece a A es lo mismo que X cumple la propiedad A, por eso es por lo que escribe AX. En definitiva, otra vez vemos que la intersección de conjuntos lo traduce también a fórmulas de primer orden y son equivalentes por definición. Bueno, los voy a dejar comentar para que no me dé problema. Y vamos a ver la primera demostración que la vamos a hacer utilizando tácticas. Lo que tenemos que demostrar, vamos a ver aquí a la derecha qué es lo que está saliendo, es una implicación. Por tanto, voy a introducir la primera condición como hipótesis 1, la segunda condición como hipótesis 2 y lo que me quedará como conclusión es la conclusión de la implicación. ¿Y eso cómo lo hago? Pues con la táctica intro y diciendo que los nombres van a ser, de las hipótesis, van a ser H1 y H2. O sea, vamos a ver cómo aparecen H1 y H2 y la conclusión. ¿Veis? Esto es lo que ha aparecido. Bueno, ahora aquí lo que tenemos es una implicación, un X pertenece a la intersección. Ya vimos que al reducirlo va a que deja como una conjunción. Pues entonces, ¿cómo digo que lo simplifica? Bueno, aquí no es reduce, lo digo con la táctica de simplificación. Y veis que en lugar de X pertenece a la intersección, ya tenemos que demostrar que X pertenece a y X pertenece a B. Como es una conjunción, ¿qué tenemos que utilizar? La regla de introducción de la conjunción, que como táctica es, la táctica divide. Ahora, en lugar de un objetivo, tendrá que demostrar dos objetivos. Tiene que demostrar, por un lado, que pertenece a y por otro, que pertenece a B. Pero que pertenece a E exactamente la hipótesis, que X pertenece a es exactamente la hipótesis H1. Bueno, pues ya tenemos el primero demostrado. Nos queda el segundo. Pero el segundo, ¿quién es? Exactamente la hipótesis H2. Y ya tenemos la demostración. Bien, vamos a empezar a simplificarlo un poco. Mirad, aquí he puesto los de simplificar, pero en realidad no es necesario. ¿Por qué? Porque como son equivalentes por definición, aunque yo esté viendo que X pertenece a la intersección, es como si viese la conjunción. Por tanto, cuando diga la táctica de dividir, aunque no haya hecho previamente lo de la simplificación, ¿la táctica de dividir qué va a hacer? Pues me va a decir, para demostrar que X pertenece a la intersección, tiene que demostrar dos cosas. Que X pertenece a y que X pertenece a y que X pertenece a. Lo demás es igual y menos alto. Bien, la siguiente demostración vamos a hacerlo de manera aplicativa. Esto es lo que tengo que demostrar, declarativa. Bien, entonces, supongo la hipótesis 1, lo pongo con el lenguaje natural, ya he supuesto la hipótesis 1, supongo la hipótesis 2, y ahora lo que tengo que demostrar es que X pertenece a la intersección B. Bueno, pues escribo. ¿Y cuál es la regla que me lo justifica? Pues la regla de introducción, recordad, la regla de introducción, yo no diría que si tengo A y tengo B, pues entonces tengo también A y B, aplicado a las hipótesis H1 y H2. Esto lo podemos simplificar y, como siempre, en lugar de decir la regla de introducción aplicada a H1 y H2, pues puedes usar el patrón con los paréntesis con ángulos, y esto es lo mismo que la introducción. Lo de decir se demuestra por y la justificación, el se demuestra por se puede quitar y dejar solo la justificación. El suponer y después una fórmula, esto es un lambda término, lo podemos hacer y nos quedaría la sexta demostración, que mirad, es mucho más corta, es simplemente una demostración puramente funcional. Y la última, si buscamos en la librería, le digo que busque y me dice, utiliza exactamente el lema men inter. Bueno, men de pertenece, inter la intersección, pertenece a la intersección. Bueno, pues voy a usar ese lema que es el que me está sugiriendo. Lo uso y ya está. ¿Y qué es lo que decía en realidad el lema? Pues que si aquí pertenece A y aquí pertenece B, entonces pertenece a la intersección, que es exactamente el lema que estábamos demostrando. Pero ya que lo tenemos, también le podemos echar un vistazo a su demostración. ¿Cómo es la demostración que Lean ha hecho de este lema? Se le da a escape punto y aquí lo tenemos. Mirad, lo ha enunciado, en lugar de implicación, lo ha enunciado con dos hipótesis, HA es que X pertenece A, HA es que X pertenece a B y esta es la conclusión. ¿Y qué ha hecho? Bueno, pues lo mismo que hemos hecho en la sexta demostración. Esto es simplemente la conjunción de HA y HA. Bien, pues con eso termina las demostraciones. Ya hemos visto que la intersección es simplemente una conjunción de pertenencias y ¿cómo se puede demostrar? La primera demostración que hemos visto es primera y segunda aplicativa, la tercera declarativa, que la hemos ido simplificando hasta llegar a la sexta, que es funcional, y la séptima, que es utilizando librería del sistema. Bueno, pues ya está grabado, todo está bien, siempre hay que mirar aquí que todo está bien, y subiré el vídeo y en sus comentarios estarán los enlaces correspondientes. Y eso es todo por ahora.